Buenos días a todos los presentes, a la presentación de los avances del proyecto Cultivos Energéticos Alternativos para la Producción de Biocombustibles en la Zona Norte del Ecuador. En primer lugar, vamos a ver esta primera parte en la que podemos ver una imagen de lo que representa el proyecto. Aquí están establecidos los cultivos con los que estamos trabajando. Tenemos la higuerilla, el girasol, al fondo encontramos la colza y en la parte baja podemos observar el piñón o jacrofa. El contenido de la presentación, vamos a ver una introducción, el trabajo que hemos desarrollado en el año anterior con la Universidad Politécnica de Madrid, las temas, el avance de los objetivos planteados para proyectos en la Zona Norte y finalmente unos resultados preliminares. Como ya se lo ha mencionado, el proyecto es financiado por la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías. El convenio se firmó el 23 de octubre del año 2008 y se iniciaron actividades el 7 de noviembre del 2008. Tiene una duración de dos años y finalizará el 7 de noviembre del año 2010. Para el desarrollo del proyecto se ha planteado un objetivo básico, un objetivo general, que es el desarrollo de investigación aplicada y transferencia de tecnología. Consideramos que la investigación debe ser transferida y puesta en marcha en un sitio. Para eso nosotros hemos detectado una zona que estamos actuando en el proyecto, que es la zona de la Concepción, que es la zona baja de Mila en la provincia del Cádiz. Este es el financiamiento del proyecto. Tenemos un financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías, la contraparte de la universidad, que era el 10%, y el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid a través de los docentes y la donación de equipos. Como ya se lo mencionó, en el año 2008 se creó el CITOL, Centro Iberoamericano de Investigación y Transferencia de Tecnología en Oleaginosas. Instalaron cinco estaciones agroclimáticas en sitios estratégicos de la provincia de Ipabura y parte de la zona del Cádiz. Es una estación que es totalmente automatizada y recoge datos de unas 20 variables. Tiene un sistema autónomo de energía y lo que están midiendo es temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, entre otras variables. Esta es la ubicación de las estaciones agroclimáticas. Están ubicadas en Otavalo, en Cotacachi, en Urpukí, Valle del Chota, en Ibarra, en el campus de la universidad, y en la zona de la Concepción, que ya es provincia de Cádiz. Esta es la ubicación de las estaciones por pisos altitudinales. Como podemos observar, tenemos una ubicación desde los 1.400 metros sobre el nivel del mar hasta la zona alta, en Otavalo, que está ubicada a 2.823 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver una imagen de una de las estaciones ubicadas en Ibarra. Y lo importante de todo esto es que nos están ya generando datos, generando información para toma de decisiones en diferentes situaciones, en diferentes proyectos de tipo agrícola, de tipo ambiental. Sigamos. Estos son los datos de la zona de la Concepción. Continuemos, vamos a pasar de sobre. Esta es la estación instalada en Cotacachi, para eso hemos hecho una alianza estratégica con los municipios. Sigamos. Entonces, veamos el siguiente punto, ¿no? El avance de los resultados del proyecto Senaci. Nos planteamos seis objetivos. El objetivo general se lo mencionó al inicio. Y el primer objetivo específico fue fortalecer el Centro Iberoamericano de Investigación y Transferencia de Ángeles Ciencia y Tecnología. Y obviamente también con el aporte que hizo la institución en lo que es infraestructura. Estas son las adecuaciones que realizamos. Anteriormente era una aula de clases. Y en lo que se transformó fue en lo siguiente. Este es ahora el laboratorio con el que vamos a inaugurar el día de hoy. Es un laboratorio que tiene equipos para análisis bromatológico, para extracción de aceites, para proteína, para grasa, para energía. Y tiene equipos de campo que son fácilmente adaptables a las condiciones y sobre todo podemos conseguir tomar datos con la facilidad que la tecnología hoy nos brinda. Aquí están los equipos de campo con los que estamos trabajando. Y esta es una vista del laboratorio. Luego estaremos en el laboratorio, como habíamos mencionado, en la inauguración. Este es un equipo para extracción de aceite. Aquí tenemos dos estudiantes de la universidad que ya están trabajando en el laboratorio a través de sus tesis de grado. El laboratorio tiene áreas para bodega, para reactivos. Un área para balanzas y para desecación de muestras. Y el apoyo que estamos recibiendo de la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos conseguido un primer equipo. Este es un equipo para fotosíntesis. Es un equipo de campo con el que podremos desarrollar investigaciones en los siguientes años. De igual manera, la Agencia Española de Cooperación está apoyando al proyecto. Para este año tenemos un sinnúmero de equipos que ya nos están llegando. Vamos a poder hoy apreciarlos. Y los hemos dividido en equipos de laboratorio que fortalecerán al de bromatología. Equipos de cómputo. Tenemos instalado un servidor. Tenemos computadores, estos duros. Y equipos de campo. Después del trabajo también queremos que se lo desarrolle a nivel campo, pero utilizando las herramientas con el fin de optimizar las labores culturales. También tenemos para este año el desarrollo de la implementación de la siguiente fase. Si bien es cierto, nosotros hemos ya desarrollado actividades con cultivos energéticos. Pero lo que pretendemos es dar una siguiente etapa. La siguiente etapa es el procesamiento. Este procesamiento lo vamos a lograr a través de estos equipos. Al momento están ya en trámites para el envío de los equipos desde Argentina. Y lo que se pretende es hacer extracción de aceite, de las materias primas que nosotros obtengamos, de los ensayos experimentales. Este es un equipo para producción de biocombustible. Y este es un clarificador. Lo que pretendemos es, bajo dos líneas, trabajar a través de biocombustibles para aquellos cultivos que son susceptibles de transformarse en biocombustible. Y los cultivos que pueden ser utilizados para consumo humano.